Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Oh My God Zombies Y bueno, antes de comenzar señores, pues déjenme decirles que este es un juego un poco sencillito Pero bueno, mi network, nuestra network de Broccoli y mía, que estamos en la misma network que es Freedom Hispano Pues bueno, ya nos había pedido que hiciéramos review de este juego, la verdad es que estuve viendo imágenes y se ve muy extraño Para serles sinceros, se ve muy muy extraño el juego, es un juego que está ahorita en Steam, no sé si ya salió a la venta Pero nuestra network nos los regala, por derecho de algo, por derecho de ser de Freedom nos regalan juegos Entonces nos pidió que hiciéramos esta review de este juego y vamos a probarlo, a ver que tal está señores, si o no Presiona cualquier tecla para empezar Nuevo juego, continuamos de cargar juego, opciones, ok La pantalla está bien, fullscreen sí BGM y este es el sonido, no hay ningún pedo Arriba, abajo, izquierda, derecha, son con las flechas, ok W Up, up, down, left, igual se puede con WSD, no hay ningún pedo Seleccionar con, ajá, con este, escape, vas, pausa con escape, ok H, todo help Mocos, voy a estar un poquito difícil de utilizar Pero no utiliza No, pues teclado, va Eh, no utiliza mouse, por lo que veo H, B, zombie, visión zombie, que loco, we Upgrades H, V, U H, V, U Que están en diagonal, maldita sea Extras, E, L, con L salvamos Ok, creo que esto es más importante que nada Y, ahora sí, yo creo que vamos a empezar el juego A ver de qué chingados se trata Este juego, les informo, es como tipo 2D, más o menos Ok, entonces, puse ahí la cámara en la esquina Creo que no se ve donde dice New Game La verdad es que no sabía dónde ponerla Porque no he jugado para nada esto Así que vamos a ver qué tal está, ¿no? Zombies No save present, no save present Autosave Ohhh, auto save muy bien Gracias por ver el video A very much Ok, so Ok, está como un coming Modern stages de día a día Hoy equal to go which u a x2 ого gas CEOs And the wa ch underland Ok Ah qué p%! Es que Ok Está buena la música, eh, por decir sincero, es como que es la historia del juego, por decirlo, por lo que parece, ¿verdad? Ah, ¿qué es el instituto? ¿Se murió, güey, no? Puto pendejo, ¿no? Ah, pues por, güey. Esta es una historia medio extraña, ¿eh? Realmente no es así como que la clásica infección, bueno, tiene parte, ¿no? Tiene parte de la clásica infección, la verdad. Bájate al puto carro imbécil de mierda. Ah, ok, sorry por las palabrotas. Había quedado que ya no iba a decir palabrotas, y bueno, aquí ando, ¿ah? Aquí ando jodiendo. Daniel, yo te he dicho. ¿Bajoncos, güey? ¿Estás bien? ¿Dónde me he dicho? ¿Dónde me he dicho? ¿Dónde me he dicho? ¿Dónde me he dicho? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te he dicho? ¡Ah! 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 Ok. Se convirtió en un güey porque es una infección zombie medio extraña que salió de una rata, por lo que podemos ver, ¿verdad? ¡Oh! ¡Le voló la cabeza, güey! ¿Ve cómo se le ve el ojo? ¡Cabum! Y todo sangriento. ¡Catsplush! Y aquí es donde se empiezan a convertir, por lo que parece. Todo está acá. ¡Qué bonito el puntero del mouse! Seis meses después. Redfield City, Estados Unidos. ¡Qué bonito el puntero! Es un dedo. Está cagadón. A mi amiga Diana seguramente que le va a gustar este pedo. Me alcanzan los zombies. No mames, hasta se hizo nomás moco, güey. Se volvieron todos zombies, güey. Ah, eso es un policía. Todos los zombies muy extraños que se ven. ¡Ah, la goma! Es broma, ¿es en serio? Bueno, al final del video les diré, este, adiós. No, aparte de decirles adiós. Les voy a comentar algo que sería la descripción del juego. ¿Ok? Para que nos queden saquen de onda, ¿ok? ¿Quién saquen de onda? Ok, eh... ¡Ah, la goma! 80, cero gordos, cero de estos, cero de estos. Que no sé qué son. Son policías. Este güey con el cerebro de fuera. Ok. ¿Qué es esto? Pruner Zombie. Zombie Corredor. Extra Population. ¿Qué coño es esto? Mortal Zombie. Es el del cerebro de fuera. Vileus. Soldier. Cop. Que es, este, policía. Soldado. Bloated. No sé qué es bloated. Civil. Eh... Runner. Costo dos mil baros. No entiendo qué es esto. Supper Zombie. Eh... Barriles. Y rifle, ¿no? Bueno. Vamos a regresarnos. No entiendo para qué es eso, pero ahorita lo checaremos. Welcome to Redfield City. This is White Zombies and the unit to escape. Lucky the zombies explore when shot. Kill as many as you can with your limited ammo supply. By default the control. Sheme. Nos que es. Is it the mouse and the keyboard? Control stitch B. Shared in the options. Menu awaits on the access. Ahorita vemos el menú otra vez porque no me acuerdo qué pedo. Ridiculous number of zombies, the barras on the press, left mouse, bottom, ok, el click normal, and they shoot them. The zombies counter on the bottom left as the display shows how many zombies are developing the level. The shame counter next to it shows how many zombies you killed with your lost shot. The ammo counter is counter center shows, the number is bullet, left, and the sun will indicate when I know manis. Está bien difícil, eh, creo. You can process the game quickly on the... Poseidón and the right top. Ya, me la hago mal. Quiero ver qué pedo. Supongo que hay pedo, ¿no? ¿A quién les daré? What the fuck? ¿Por qué se desmadran así, güey? ¿Es porque vienen juntitos o qué pedo? A ver, culerines, júntense, ¿no? Ah, qué locochón está el juego, eh. Are you summoning on the spins, upgrading zombies, barrels, and your rifle? Ah, ok. Clicking on the upgrades and the bottom level selects. Screen. Órale, qué loco, güey. Oh my god, gold. A ver. Dejen, es que sí está interesante el juego, la verdad. Tiene un poquito de todo. Vamos a ver los upgrades. Está bien extraño el juego, sinceramente. Está bien extraño. Vamos a darle más a esta madre. Que no sé qué es esto. Está ammo, reload, speed. Ah, te va subiendo todo. Qué locochón, eh. Chinga su madre, ¿no? Todo está en dos mil varos, güey. Ah, la goma. No sé para qué son los zombies. Supongo que te dan más varo o algo así. Eh, vamos al número dos. Vamos a ver qué pedo. 30 X, 40 policías. Y vamos allá. Vamos a ver qué más hay. Tres, 2 x ocho, zombies types. And then press the edge, white, and your special behavior. Its skin looks different. Boiling to health, tell ten aparte de glands. Puedes clicar en el ZOMBIE ID icon y presa VK y muestra H especial ZOMBIE El tipo de ZOMBIE especial es color En la última lucha, algunos ZOMBIEs llevan más tiempo antes de explotar rápidamente En el ZOMBIE HELP icon, o presa HKTO, Toggle HP BARS, DOBLE TENER EFFECTS, AMO ZOMBIE Miren el juego esta interesante, la verdad no es asi como que un juego super cabroncísimo Con unas super gráficas locochonas y en 3D y todo el pedo, pero esta interesante, tiene lo suyo Los ZOMBIEs se encuentran en el Red Pill en la descripción, en la descripción de aquí No sé por qué te diré, pero te permitirán elegir los mejores proyectos Los ZOMBIEs explotan los ZOMBIEs Por eso explotan los ZOMBIEs ZOMBIEs, policías Como se dice, son más fuertes a las balas Necesitas tener Upgraded, o como se dice Actualizado lo de las balas, la penetración O sea, el poder de la bala ZOMBIE SOLDADO Sprite 1 por 5 balas De 1 a 5 balas para matar a un ZOMBIE SOLDADO Bueno BILIUS ZOMBIE WORSE INTO A PULLE INTO A PULLE INTO ACIDO Ok, el BILIUS BILIUS ZOMBIE Se llama, WORSE INTO A PULLE INTO A PULLE INTO ACIDO Tira en ácido LONCA LUNTIO CASA QUE LOS DEMAIS ZOMBIEs exploten OK Creamos un ZOMBIE них ZOMBIE doğrrán lanza su cabeza ese no lo entiendo mucho pero bueno oh puedes explotar los barrios a ver es en serio eso no es contratiempo va a que pinche lo que era a ya vieron lo que pasa hace que se pongan nerviosos los demás zombies y los policías disparan a todos lados salen unas rayitas miniaturas y que poca casi no hice mucho es en serio no más tres mil varos el verbo en otro es nada banda vamos a los subgrates y es que eso yo no sabía en que loco chon está esto que me da extra population rango no mames y tiene un chingo de niveles esto la verdad es interesante el juego miren que para dominear el juego está muy muy padre qué es lo que dan o sea es más popular si tienen más de estos güeyes esto esto me da rango vale dos mil vamos a darle chines madre me quedan mil quienes no me alcanza para ni mauser banda entonces vamos a intentar otra vez el segundo a ver si la podemos armar a ver si la podemos armar ahí es en serio creo que va a salir hasta peor es que hay que intentar este que haya zombies normales cerca de los que son policías porque si no no la vamos a armar pero de mi madre es bueno o miren aquí hacen los gorditos muy bien dónde hay gorditos aquí gordito tiene un chingo de gorditos a ver gordito bueno ya algo es algo no a ver órale pinche gordito ahí está ahí está ahí está el gordito ahí está el gordito sí señor ahí está no seas mamones en serio se me acabó uy no mala suerte ah wey que es completar otros niveles ores ya hay ok dice que me hizo completar otros niveles para después hacer este mismo porque es muy raro ah mames wey órale que cúpidos se deshacen wey ah que loco este este pedo eh los de electricidad ya vieron a ver electricidad ya no tengo ya me chingué no mames no hice casi nada wey hombre está bien pero la verdad está difícil eh osea no es cualquier cosa wey el juego en si tiene una historia un poco extraña pero la verdad ehh de la escala del 1 al 10 yo le doy un 8 al juego yo le doy un 8 tan extra lo que es a este wey que hace lool a su puta madre wey a la a la que loco mirenlos no mames están a la verga wey me quedan dos balas todavía vamos a darle a este wey uy no le hizo nada a ver si este wey hace algo dispara puto yiii que su puta madre salió gorro bueno algo es algo no algo es algo al chile ok vamos a los upgrades tengo 4500 wey bueno vamos a darle a los barrilitos a ver que pedo 2000 vamos a darle a este carnal y listo ya se me acabo el money vamos con el 6 vamos a ver que tal esta y me va a dar ehh que es esto creo que son un runner yiii gorditos buena onda ok pinches gorditos aquí que están juntos que disparé una bala y no paso nada what que pedo no paso nada no hombre ese nivel esta demasiado difícil wey y ya se acabo y no hice nada no entiendo la verdad eso sigue en el fuego bastante confuso a ver vamos a ver ahora si podemos hacer este el 3 oh ahi estoy yo ya vieron que loco wey no me había dado cuenta si me tomo bueno ya algo es algo cabr**o ahora aqui y este gordito se acerca a esta bola no mame ya chiles madre me queda una bala hay que fijarnos donde le podemos dar miren aqui hay un gordito abajo en la parte de abajo hay uno esta cerca de la bala estoy apuntando pero no se si darle ese o no acá tambien hay otro wey es que mato por igual wey acá hay otro gordito ahi esta yolos a huevo a ver cuanto hicimos si no manches si esta bien diferente wey 3000 varos silver a huevo cabr**o osea los upgrades 3500 los cops lo que hacen es que se ponen nerviosos los zombies a la hora de morir disparan y ese disparo al wey que le vuelva a tocar al otro zombie que le toque se pone nervioso explota ya se que otros explotan y asi esta muy padre es el efecto dominó por asi decirlo el soldado es basicamente lo mismo solamente que avienta mas disparos y aguanta mas los putazos entonces por ejemplo los gorditos si se dieron cuenta también aguantan los disparos mas pero que es lo que pasa que necesitamos hacer mas fuerte las balas para que puedan matar a los gorditos de un solo balazo los electrician me dieron igual eh la verdad los de asi estan bien naked wey apete 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 quiero ver esto que es rango vamos a darle al primero que es no me alcanza wey este de 2000 pues al policia no vamos a darle al policia y vamos a intentar el 4 que hice muy muy poco va a ir de electrificar a ver mira 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 que chingue su madre como los electrocutas bro no estas mamon asi que hay una bolita chula asi que hay una bolita chula asi muy bien muy bien aqui hay una bolita chula yo no tengo balas no me digan eso zombies electrificados no ya valio gorro uy no manches apenas uff uff otra vez otra vez gana comadre gana comadre gana comadre vamos a darle al azar y a ver que pasa no jajaja se le atrocutan entre ellos que esta cagadisimo esto wey y miren que habian unos tanques y aqui no los habia visto wey y otra vez no hice nada wey alive and shit lo que me gustaria es que hubieras un poco mas de color en el juego eh eso si estaria padre la verdad no hice nada 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 uy no mames si hice mas no a ver vamos a intentar donde estan los y ahora me los pusieron aca a su madre pero una bala vamos a darle esta madre no pues eso ni madre se van al ácido y se deshacen por completo que loco esta wey no pues si menos setenta ni pedo cao ya tengo tengo 2500 esto me dio algo de 2000 6000 4000 2000 es que los runners no hacen nada wey yo creo que salen corriendo gritan y si llegan a topar a alguien eh hacia donde corren yo creo que los pone nerviosos tambien wey pero no se si es el pedo a cerrarle al mortal chine su madre ahora vamos al 6 oh que ves aqui wey ah que su puta madre es en serio osea nada mas corren eso a ver si si wey si ya vieron al que llega a topar pues si la salgo pero si no no vaya ese si que estuvo loco eh pero valio gorro no creo ni haber hecho el 50% se los dije ahora vamos al 7 a ver que tal esta orale wey esta muy loco a huevo wey que hijo de la no entendí le di un balazo a un wey y no se murio de uno ven uno top oh si llegas a explotar a un cabron cerca de un bote se encendian todos los demás wey ven ya se me acabaron las balas yo pensé que le tenias que dar al bote a ver otra vez mingue su madre wey a todos hasta la goma no mames eso si funciono mas que chingon wey me quedan todavía dos balas wey no no bueno ya yo con eso ya la armamos no hombre vean nada más que belleza bellísimo muah muah bellísimo no hombre ahora si ahora si la armamos gold muy buena muy buena un gol de final que es esto rango si los zombies también están chidos pero híjole me soy cristo cabrón que te da esto daño pero cuesta seis mil wey vamos a ponérselo de todas mas esto es la review me quedan mil balas ya no me alcanza para nada wey no ya no me alcanza para nada ahora si vamos a continuar ok si se dan cuenta lo que te da el juego es que tu tienes la opción de seguir con los niveles ya ven que ahorita ya hay un montón aquí tenemos 10, 11, 12, 13, 14 y la opción de esto es que si no la armas en una puedes armarla en otra aunque sea en bronce que creo que es el mínimo que hay y con ese dinero de poco en poco vas haciéndole mas upgrades al juego que es lo que te permite para poder terminar los números anteriores dan cuenta cuantos tiene es una una exageración el fondo de la mano esta increíble increíblemente bello espérate espérate a donde vas nos dan gorditos creo que electrificados y ya vamos a ver gordito a la goma lo que hay atrás ya vieron uuuu bien gordito asidoso a la madre wey que peor ah necesito que este gordito baje otra vez y que estos wey no se vayan me queda una bala fuck ya me la aplicaron donde hay mas juntos yolo no acidito acidito entrale a lo acidito no pues ya valio a ver cuanto hice como el 50 63% me imagino 63 76 muy bien 3000 varitos son 3000 varitos eso que ni que verdad esta para el juego eh la verdad no esta tan malo este es un juego como para poder pasar el rato bien y chulo la neta dominguear es para dominguear si o no y quiero ir por las balas extra amo esta mas ok estos no me gustaron no me gustó eso no me dio igual ehm Billy y son vistas que son los de ácido están bien equis sinceramente me quedan 2000 pavos ah los eléctricos están bien chapas vamos a comprar los los aciduladitos A ver, vamos al once Yolo LOL, ese Yolo funcionó muy bien No, no, no era para que hubiera más, wey Yolo, al gordito Me quedó una bala Bien, policía Puta, no le dio a nadie, wey Bueno, mil bars Vamos al doce, a ver qué pedo Oh, si hay electrosos, wey, a ver Muchos disparos a lo pendejo, wey, pero bueno Yolo Yolo Ah, qué loco, eh, ya se armó el desmadre A la madre, wey, qué loco No mames, lo electrocutó hasta calcinarlo, ¿vieron? No mames, no le dio a nadie Bueno 60% bronce Ya soy bronce, wey En League of Legends Soy bronza Bueno, vamos a echarnos el último Para terminar este review Que la verdad, el juego me parece interesante Sus texturas son buenas La verdad, sinceramente son buenas Por el tipo de juego que es Están padres Vamos a tirarnos el último Y vamos a checar Qué tal Ufa Gordito Gordito Ahí va el wey en el ácido No mames Gordito Ah, no se murió Es que tienen Órale, qué loco Tienen Un rango de vida, ¿ya vieron? No lo había visto Ya valió gorro Y no saquen el 50% Así es Ni el 50% Pues la verdad El juego tiene de todo, ¿no? Leather boards Comic Opciones Cargar Prestigio Y créditos Vamos al comic a ver qué Y vean que es un comic completo de la historia Por lo que se ve No lo he sacado todo Esta es la parte que no vimos Ah, ok De ahí salió la rata La infección Sami salió de una planta Casualmente, ¿verdad? En la escala del 1 al 10 Al juego le doy Un 8 Ya había dicho Un 8 Le doy al juego La verdad Está interesante Está padre Como les digo Este es un juego Para domingar Es un juego Que no tiene unas gráficas espectaculares O que está en 3D Tan cabrón Pero la verdad Es un juego Que te entretiene Que es lo que vale Es lo que vale realmente De un juego Es un juego En el cual Te tienes que ir superando Poco a poco Con los upgrades Que te va dando El mismo juego ¿Verdad? Pero bueno banda Hasta aquí voy a dejarles Este Esta review Que me mandó Freedom A que le hiciera Por cierto El juego se llama Oh my god Tombe Oh my god Tombe Es guay Es del 2014 La verdad Creo que está en Steam Lo están actualizando Cada cierto tiempo No está caro El juego La verdad Es muy barato Y La verdad Se los recomiendo Que lo jueguen La verdad No está tan malo Tal vez se vea malo Pero no lo es Y bueno banda Hasta aquí dejo Esta review Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Bye bye